Desayunos informales, 8 de la mañana, 35 minutos, 22 grados la temperatura actual en Montevideo, estamos en vivo en la tele, vamos a hablarles en los próximos minutos sobre un tema que les planteamos al inicio de nuestro programa, que ha sido obviamente noticia a nivel mundial en las últimas semanas, tiene que ver con las tensiones entre Rusia y Ucrania, y entre Rusia y Occidente por el despliegue militar de Moscú en la frontera ucraniana y la situación de tensión con su vecino que ha ido en aumento por la intención de Ucrania de ingresar a a la OTAN, las amenazas rusas de una inminente invasión, las señales que se han desde Occidente también con advertencias hacia el gobierno de Vladimir Putin de que responderían de manera decisiva y firme ante un eventual ataque ruso en territorio ucraniano. Y en las últimas horas ha habido algunas señales, ayer hubo un encuentro entre Vladimir Putin y el canciller alemán Olaf Scholz en el que el gobierno ruso se comprometió y anunció el retiro parcial de algunas tropas de la frontera, pero sin embargo de Estados Unidos ayer el propio Joe Biden en una conferencia de prensa, en una declaración en realidad en la Casa Blanca, señalaba que sigue siendo una firme posibilidad de la invasión rusa en Ucrania y que Estados Unidos estaba preparado para actuar de manera decisiva en todos los aspectos, en la negociación diplomática, pero también en una respuesta militar. Vamos a hablar sobre todos estos temas, analizar la situación, los intereses geopolíticos y económicos que están en medio de toda esta tensión, con Diego Hernández Nilsson, profesor de Estudios Internacionales de la Universidad de la República que nos acompaña esta mañana aquí en nuestro programa. Bienvenido, Diego, un placer. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bienvenido. Bueno, a ver, arranquemos por el final, por lo último que ha ocurrido para ir un poco hacia atrás y analizar todo lo que está pasando con este aumento de las tensiones en esa región, en la frontera entre Rusia y Ucrania. Ayer, como yo mencionaba, se dieron estas señales. Por lo pronto, un compromiso ruso del retiro parcial de algunas tropas, pero siguen las pruebas militares por lo menos hasta el 20 de febrero en Bielorrusia, vecina de Ucrania, y esto obviamente ha generado un aumento de la tensión. Y por otro lado, desde los países occidentales y los líderes, sobre todo europeos, más importantes como Olaf Scholz, como Emmanuel Macron, se ha avanzado, se ha intentado avanzar en una negociación diplomática. Y el propio canciller ruso también esta semana decía que todavía había posibilidad de avanzar por esa vía y evitar un conflicto mayor. Pero la señal de Estados Unidos sigue siendo de que no ve una desescalada clara, de que está dispuesto a actuar, e incluso después de la llamada que tuvieron Putin y Biden el fin de semana, el sábado, desde Estados Unidos se habló de que no hubo avances claros para que se evite un conflicto real. ¿Cómo se puede analizar lo que está ocurriendo y vislumbrar lo que pueda ocurrir en los próximos días? Se hablaba de mañana jueves como la fecha del posible ataque por parte del gobierno ucraniano, ¿no? ¿Cómo estás viendo todo lo que está ocurriendo? Bueno, una parte es la que todos sabemos y otra parte es la que tal vez hay negociaciones por detrás que no nos estamos enterando a nivel estrictamente diplomático, más allá de las conversaciones entre presidentes. Esta es la escalada militar rusa que vos mencionabas y estos permanentes anuncios de Estados Unidos que han sido denominados la diplomacia del megáfono, esta cuestión de estar siempre anunciando de que la invasión es inminente, la invasión puede suceder en cualquier momento, son la forma que han encontrado de negociar por ahora a nivel, en forma pública, visible. De presionarse, ¿no? De presionarse para tener más... Paranca. Exacto, para la negociación. Pero muchos analistas coinciden que por el momento parece difícil que se concrete la invasión y bueno, y también estos anuncios de Biden son interpretados como parte de la presión para negociar. Por supuesto, los anuncios tienen un elemento tautológico porque si no invade, no invadió porque pusimos la presión y si invade lo dijimos, ¿no? Entonces ahí... Ahora, para Rusia igual sería alto el costo de invadir o de atacar directamente Ucrania, o sea, tampoco le sería algo ni fácil ni sería gratuito para Rusia, ¿no? O sea... No, el costo sería alto para todos. Lo que pasa es que para Rusia es fundamental, bueno, algunos de los elementos que puso en la negociación, si bien presentó un documento muy ambicioso, hay algunos elementos allí que claramente para Rusia son casi vitales, se podría decir. Por ejemplo, el ingreso de Ucrania a la OTAN, ¿no? Exacto. Entonces, tal vez en este momento se esté negociando eso, que Ucrania no entre a la OTAN por 20 o 25 años, que por otra parte Europa, en particular Alemania y tal vez también Estados Unidos, no es la urgencia de ellos en este momento de esto, ¿no? Este conflicto también se desprende en este momento porque, bueno, Rusia sabe que Estados Unidos está más bien mirando hacia China, hacia la región Indo-Pacífico, entonces es un momento oportuno para Rusia para lograr más cosas sabiendo que no va a lograr tanta tensión, tanta confrontación de Estados Unidos en esta región. Y, bueno, también es un momento de cambio de gobierno en Alemania, próximas elecciones en Francia. O sea, hay una oportunidad que Rusia ya aprovecha y que, bueno, son también elementos que entran en la negociación para condicionar a Occidente, ¿no? Las principales potencias de Occidente. Ya se ha estado comentando en estos días, pero ¿qué implicaría el eventual ingreso de Ucrania a la OTAN y por qué se convierte en una línea roja para Rusia? Rusia, históricamente, ¿no? Es un país muy marcado por la geopolítica, que no tiene salida al mar y que no tiene salida a mares cálidos, digamos, que fácilmente lo conecten con océanos y que está muy expuesto por no tener accidentes geográficos. Eso históricamente, desde los primeros ares, ha sido un problema. Entonces la solución que ha encontrado Rusia siempre ha sido expandirse. Expandirse hacia Central, expandirse al Cáucaso y expandirse hacia Europa del Este. Esa expansión le permite que en caso de un ataque haya una distancia de varios miles de kilómetros hasta llegar a Moscú. Como un colchón ahí en el medio, ¿no? Exacto. Una barrera. Exacto. Son colchones geopolíticos, Ucrania y Bielorrusia, en el caso de Europa del Este, que limitan la llegada de invasiones que históricamente ha sufrido Rusia, de Suecia, de Francia, de Alemania. Entonces por eso es importante. En la actualidad se suma el problema de los misiles. O sea, si la OTAN colocara misiles en Ucrania, sería mucho más vulnerable la seguridad rusa. Apuntando a Rusia, ¿no? Que ese ha sido un planteo también ahora, ¿no? Que Rusia afirma que hay misiles apuntando a Rusia por parte de la OTAN. Sí. Y la preocupación es lo que decís vos, ¿no? Si Ucrania formara parte también de esa organización, sería mayor el riesgo para Moscú, ¿no? Bueno, eso es otro elemento que va a estar en las negociaciones. Se hace mucho énfasis en que Ucrania no entre a la OTAN, no entre nunca, no entre entre los próximos 25 años. También se agrega el tema de medidas de confianza en cuanto a las armas que la OTAN, supuestamente defensivas, pone en Ucrania, pero eventualmente en la negociación también puede entrar Rumania, Polonia, los países bálticos que formaban parte de la Unión Soviética, Lituania, Letonia, Estonia. Eso también puede entrar en la negociación, medidas de confianza en relación a las armas, ¿no? Rusia está embarcada en una carrera armamentista. Hoy tiene armas que no tiene ningún otro país del mundo, ni siquiera Estados Unidos ni China, como misiles hipersónicos. Entonces, bueno, eso también hay que entenderlo como parte del contexto de este renacimiento de Rusia como potencia, como potencia militar, como potencia. Y en este contexto que vos hablás, en el que Estados Unidos también tiene su juego importante, si bien Biden ha tratado de frenar la cosa, de decir que no cree que se vaya a hacer una guerra, por otra parte también dice, bueno, pero en cualquier cosa yo tengo mis 10.000 soldados ahí a la orden, ¿no? ¿Cómo se lee eso en el medio de todo este contexto? Bueno, Biden sí ha sido un poco ambiguo en relación a esta cuestión de a veces posturas más beligerantes y a veces posturas más diplomáticas. En algún momento dijo que incluso no iba a mandar soldados a la frontera o a Ucrania, ¿no? Pero después también como que amenaza con la frontera decisiva, ¿no? Claro, o sea... Sí, los soldados estrictamente Estados Unidos no se ha comprometido con Ucrania, pero sí los países de la OTAN que estén en frontera con Ucrania, sobre todo Polonia. Biden también tiene una serie de problemas domésticos, ¿no? Está en un momento de crisis. Una inflación tremenda, claro. Su gobierno tiene muy poca aprobación. Y bueno, y después hay elementos estratégicos de Estados Unidos que la alianza noratlántica, la OTAN, está muy debilitada y mucha desconfianza, en parte como resultado del gobierno de Trump. Sí, claro, que Trump acusaba de que no todos ponían la misma cantidad de plata y amenazó con irse a la OTAN varias veces, o sea, eso debilitó un poco la alianza, ¿no? Eso debilitó la alianza. Y de Europa, es cierto que no pone el mismo... No invierte lo mismo que Estados Unidos. No invierte lo mismo que Estados Unidos, y con esta preocupación creciente que decimos de Estados Unidos por la región Indo-Pacífico, para Estados Unidos también puede ser una oportunidad exagerar la amenaza rusa, no digo que sea lo que esté sucediendo, pero eventualmente exagerar la amenaza rusa para que Europa se comprometa más con la seguridad de esa región y no dependa tanto de Estados Unidos. Claro, ahora vos hablás de esa barrera, de ese colchón. Es claro el tema con Bielorrusia, que lo mencionabas, donde ahora Rusia está haciendo pruebas militares que por lo menos se van a extender unos días más, porque la alianza con Bielorrusia y el gobierno de Lukashenko, que es un gobierno bien autoritario, que viene también de elecciones fraudulentas y también varias denuncias de violaciones a los derechos humanos, Rusia como que ha fortificado también ese vínculo para evitar un avance hacia su territorio desde Europa del Este, como mencionabas, ¿no? Ahí se nota claramente esa intención rusa de tener ese buffer ahí, ese colchón para evitar que se sea su territorio. Sí, digamos, después del desmoronamiento de la Unión Soviética, hace 30 años, la forma que Rusia ha encontrado, son varias formas, pero una de las formas principales que Rusia ha encontrado de mantener ese colchón, en este caso en Bielorrusia, pero también en Asia Central, si pensamos en lo que pasó en Kazajistán en enero, en diciembre, o incluso también en el Cáucaso, si pensamos en países como Armenia, Georgia, la forma que ha tenido es tener gobiernos con niveles de democracia cuestionables para Occidente, aliados en muchos otros países, que es lo que sucede en Kazajistán, bueno, en casi toda Asia Central y en Bielorrusia, o si no, con los países que se muestran más díscolos, como Georgia, como Ucrania, permanente amenaza y permanente belicismo, que eso atraviesa las posibilidades de invasión, Georgia fue invadida en 2008, Crimea fue anexada en 2014, y también la forma de guerra híbrida, ahora veía que es otra de las cuestiones importantes en este tipo de conflictos con Rusia. Ayer también teníamos la noticia de que el Ministerio de Defensa, el Ejército, no sé cuántos bancos de Ucrania habían sufrido ataques de hackers, y esa forma de guerra híbrida que Rusia ha desarrollado en las últimas décadas o dos décadas, también es una forma de influir sobre esto, mantener este colchón, digamos, alrededor, decir, bueno, a los que se vayan no les va a salir gratis, a Georgia no les va a salir gratis irse, vamos a invadir, vamos a quedarnos con Abjasia o Zetia del Sur, independizarlas, vamos a desarrollar esta guerra híbrida, y con Ucrania lo mismo, vamos a quedar con Crimea, vamos a reclamar un estatuto especial para las regiones de mayoría rusa, y va a sufrir este tipo de guerra híbrida, también puede ser acotarlo con las necesidades de gas de Ucrania, puede pasar... El tema del gas es otro tema, la dependencia de Europa del gas ruso también, eso es otra cuestión que se ha planteado en estos últimos días, que tampoco a los países de la Unión Europea les conviene tanto enemistarse con Rusia por esa dependencia que sigue habiendo, eso es algo real, y con eso Rusia también presiona, ¿verdad? Sí, ahí la gran cuestión es Alemania, ¿no? Sobre todo Alemania. Creo que parte de... Con la línea Nord Stream, ¿eh? Sí, la línea Nord Stream históricamente igual en los últimos 10 años, Alemania ha dependido mucho por otros gasoductos, ha dependido mucho del gas ruso. Ahí también, bueno, está la oportunidad, ¿no? Creo que Merkel ha trabajado muy bien, ahí tal vez faltan más mujeres en la diplomacia en este momento, seguramente. En los gobiernos de estos países involucrados, Merkel había manejado muy bien durante todo este periodo, en general la Unión Europea, pero en particular el conflicto con... Con Rusia. Con Rusia, y ahora lo que tenemos es que Rusia también, en esta cuestión de oportunidad que vimos, ¿por qué hace ahora esto Rusia? Bueno, porque Estados Unidos también andando al Indo-Pacífico, porque en Alemania hay un nuevo gobierno, un gobierno socialdemócrata, que tradicionalmente los socialdemócratas tienen mejor relación con Rusia, sin perjuicio a lo que decíamos de Merkel, Francia tiene elecciones este año, el Brexit ha hecho que se debilite mucho toda Europa Occidental, y hay una cuestión que es la transición energética a Europa. Europa tal vez de acá, dentro de 5 o 10 años, ya no dependa tanto del gas, de los hidrocarburos rusos. Para Rusia eso no es un problema, porque en 5 o 10 años espera venderle todo su gas a China, o la mayoría de su gas a China. Otro aliado ahora, ¿no? Un aliado y que también hace, porque es ahora que se da esto, la alianza entre China y Rusia. Pero Europa depende del gas ruso para el próximo invierno, para el próximo diciembre, tal vez para 2 años más, pero en 2 o 3 años espera que Europa, entre las formas de energías renovables y el nuevo desarrollo de la energía nuclear por Alemania, ya no dependa tanto del gas ruso. Entonces es ahora que tiene esa carta para jugarla, sabe que en 5 años tal vez ya no la va a tener más. Entonces eso también hace a por qué está ahora Rusia marcando esto. Por otra parte, ahí aparece Estados Unidos asegurando, bueno, no, pero no se preocupen, europeos, nosotros vamos a asegurarles el gas con Qatar, con Argelia, el gas licuado. En principio yo creo que Rusia se vio sorprendido por eso, porque implica todo en arquitectura, ¿no? Tuvo que Biden hablar con Japón para que Japón se comprometa a parte del gas del Golfo Pérsico que tiene ya contratado, lo desvíe para Europa, o sea, implica todo. Pero para Alemania no le causa ninguna gracia, porque hoy puede pasar esto, pero si vuelve Trump en 4 años, vamos a depender de Estados Unidos para tener nuestro... No le conviene tampoco depender tanto de Estados Unidos. Claro, exacto. A Europa ni a Alemania. Alemania en particular, que es el que no tiene energía nuclear, como tiene Francia, le conviene, no quiere comprometer su dependencia energética con Estados Unidos, es salir de Rusia. Ahora, Diego, creo que has explicado por lo menos algunos elementos de por qué Rusia está haciendo esto en este momento. Pero vos decías al inicio que, de alguna forma, en realidad una guerra ahora no le conviene a nadie. Y entonces la pregunta que me queda es, ¿por qué desde la OTAN, desde Estados Unidos, no se había dado una señal más explícita, propósito de que no le interesa a Ucrania, como un socio de la OTAN, para, en definitiva, desactivar ese posible foco de conflicto? Bueno, a menos que sí, que sí esté muy interesado en Ucrania, pero no parece ser el caso. Sí, digamos, no nos interesa en el corto plazo, no tiene apuro, porque Ucrania interesa a la OTAN. En el fondo, digamos, la cuestión de expandirse y de ir acorralando a Rusia, en el mediano o largo plazo, sí, puede ser un interés estratégico. No tiene apuro. El apuro ahora es de Ucrania para que, bueno, para que Rusia pague con... Ucrania quiere tener respaldo de la OTAN para evitar la expansión rusa, ¿no? Claro, y quiere entrar cuanto antes a la Unión Europea, o sea, estratégicamente, de aquí a 50 años, para la Unión Europea, Ucrania es un país de 40 millones de habitantes, creo, ¿no? O sea, es un país, uno de los países más poblados de Europa, con gente católica, ¿no? O sea, gente cristiana, católica no, cristiana, o sea, que es una de las cuestiones de la Unión Europea. ¿Dónde conseguimos mano de obra para seguir creciendo con una población envejecida? Turquía está desde hace 20 años que no entra a la Unión Europea, pero ya está bastante claro que no va a entrar. Y lo que está en el fondo es una cuestión cultural, o sea, no religiosa estrictamente, pero cultural, es un país musulmán, no queremos... Pero eso no se salda con un ingreso a la Unión Europea y no a la OTAN. Pero Rusia no, tampoco, o sea, todo el problema este comenzó, uno de los puntos de partida de este problema fue cuando la Unión, cuando Ucrania, en la revolución de 2014, en una revolución que hubo, que derrocó al gobierno, quiso entrar a la Unión Europea, y a partir de ahí Rusia lo frenó mucho, el ingreso a la Unión Europea, pero también para Rusia no le interesa que entre... No le conviene. O sea, son aspectos distintos, uno es más económico, socioeconómico, el otro es geopolítico, militar, pero en cualquier caso implica una alianza de Ucrania, que era esto que decíamos, el colchón que tiene Rusia ahí para protegerse, la alianza con Occidente. Claro, ahora, Rusia igual sigue teniendo esas intenciones expansionistas de las que hablábamos recién, o sea, no solo hacia territorio ucraniano, sino que Rusia se quiere seguir expandiendo, y Ucrania en particular, después lo que pasó con Crimea en 2014, sigue siendo para Rusia también un territorio muy interesante, porque hay muchos prorrusos también, viviendo en esa región. Por ejemplo, hablábamos antes de la pausa, durante la pausa del territorio de Donbass, que también está allí, que pertenecía a Rusia, y que Rusia lo quiere volver a tomar, y de hecho por parte de Putin se han denunciado violaciones, incluso los derechos humanos en Donbass actualmente, de hecho hace pocas horas. Sí, bueno, esta cuestión que planteó Putin de un genocidio en Donbass, creo que también hay que verlo como... Claro, es como lo del megáfono que decías, esa presión así pública. Pero la guerra, o sea, en este momento el conflicto de baja intensidad, pero el conflicto en la región de Donbass es una realidad. Ahí hay que verlo en términos históricos, o sea, también no nos olvidemos que, sin perjuicio de reconocer el derecho de los ucranianos a la autodeterminación, a la soberanía, históricamente, antes de 1990, Ucrania había sido un país independiente, solamente por un periodo muy breve, entre 1917 y 1921. O sea, no estamos hablando de un país que históricamente ha sido... O sea, toda la independencia de estos países va de la mano del desmoronamiento de la Unión Soviética, y de ahí sí, en la década de los 90 y hasta avanzados los 2000, un interés mucho más fuerte que el de ahora, de la OTAN y de las potencias occidentales, para dividir, ¿no? Porque, bueno, dividir reinará, eso es una máxima en las relaciones internacionales, para dividir lo que era la Unión Soviética o el Imperio Ruso, y facilitar... digamos, debilitarlo. Entonces, bueno, esta cuestión en Ucrania, no hay que perderla de vista. Ucrania hoy es un país independiente, ya hace 30 años, pero históricamente era otra la realidad de Ucrania. Y sí, y durante todo ese periodo que el territorio de Ucrania formaba parte o de la Rusia zarista o de la Unión Soviética, hubo permanentemente movimiento de población. Por un lado, población ucraniana, que hasta el Pacífico, hasta Vladivostok, hay colonias ucranianas, o sea, movilizadas en forma forzosa por Moscú. Y por otra parte, sí, regiones de Ucrania que se han ido rusificando. En particular, la región del Donbass, también hay una cuestión... Culturalmente, hay gente que habla ruso, gente más identificada con ruso, Rusia políticamente, pero también económicamente tiene una dependencia mayor y un vínculo mayor con Rusia, regiones mineras, industriales, mientras que el resto de Ucrania tiende más a... está más interesado en articular con la Unión Europea por la actividad económica predominante, digamos, más servicios, más otro tipo de economía. Claro. Ahora, perdón, pero a propósito de ese raconto que hacías histórico, en realidad sí hay una parte que es más rusófona, si se puede decir, pero hay otra parte que incluso estando bajo la Rusia zarista o luego bajo la URSS, tenía un sentimiento de diferencia con Rusia, ya sea con el zar, ya sea con la Rusia comunista, ¿no? Sí, bueno, Nikita Khrushchev era ucraniano, tenía ahí un sangre ucraniana y se dice que parte de que Crimea, que históricamente había sido ruso, ruso o otomano, pasara a Ucrania, fue una decisión de Nikita porque era ucraniano. Bueno, también había un elemento ahí de política, digamos, política territorial que hacía que Crimea sea más práctico que dependa de Ucrania porque dependía de Ucrania para el agua potable, para un montón de cosas. Claro. Pero históricamente Ucrania era la salida al mar que tenía Rusia. Entonces, digamos, de nuevo, un país que ha tenido una vida independiente de tres años nomás antes de la década del 90, es difícil. Todos estos sentimientos nacionales son sentimientos culturales, pero, digamos, Rusia es un país multietnico. Así como hay ucranianos, están los chechenos que nunca fueron independientes y siempre forman parte de Rusia, tenemos varias poblaciones musulmanas en Rusia que siempre formaban parte de Rusia, aunque Rusia es un país cristiano, ortodoxo. O sea, todas esas cuestiones entre la vida independiente de los países y el sentimiento nacional y los grupos étnicos no siempre son tan... Pero esa afirmación que se ha hecho recientemente o en medio de todo este conflicto de que la seguridad para Europa está en estos momentos muy debilitada como no lo estaba desde la Guerra Fría, ¿se puede decir que es tan así la situación? Sí, sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Y hay que pensar que la tendencia va a ser esa, ¿no? Esto, o sea, nosotros estamos muy enfocados, a veces importa mucho entender la coyuntura y la cuestión puntual de qué es lo que está pasando bueno en Europa, en Europa Este, pero acá hay una dinámica también que es global, que es mundial, ¿no? O sea, si pensamos, por ejemplo, en Naciones Unidas tenemos cinco países, cinco potencias que entran al Consejo de Seguridad. Rusia y China, que están aliados desde hace 10, 15 años y las potencias occidentales, Francia, Reino Unido y Estados Unidos que integran la OTAN y que tienen distintos tipos de alianzas aunque tengan algunos matices en algunas cuestiones. Y bueno, y cada vez va a haber más fricciones entre estas potencias, sea en el mar de China, sea en Siria, sea en el Ártico en algún momento, posiblemente, ¿no? También de la mano del descongelamiento del Ártico por el cambio climático. Las regiones de fricción entre estos dos grandes bloques cada vez va a haber más conflictos y más fricciones. También tiene que ver con la tendencia del sistema internacional, ¿no? En los 90 pensábamos, bueno, ahora se acabó la Guerra Fría, ahora la democracia, la economía de mercado, el capitalismo va a imperar, eso va a ayudar a la paz. Pero lo que vemos es que no, que en realidad hay un bloque que todavía sigue viendo la economía de mercado de una forma distinta que Occidente, que es Rusia y China. Y bueno, y las fricciones cada vez van a ir más al plano político y político-militar. O sea, los países ya no van a razonar, bueno, ¿qué me conviene en términos económicos? ¿Me conviene o me conviene la guerra? No, muchos países van a estar cada vez más dispuestos a ir a una guerra, a ir a conflictos, aunque eso no les convenga en términos económicos, porque la dimensión territorial, o sea, me conviene ganar un kilómetro cuadrado y perder mil millones de dólares de repente. La dimensión territorial cada vez se va a hacer más importante en esta disputa entre potencias. Y esto lo estás planteando en términos de qué plazos. O sea, son ciclos históricos. Si pensamos, por ejemplo, desde la revolución, o sea, esto suena a historia del liceo, pero si pensamos de la revolución francesa hasta que Napoleón es vencido, hay un periodo de lucha entre potencias, potencias europeas en particular, pero bueno, que también lo vemos en América Latina, la independencia de los países latinoamericanos es parte de ese proceso, o sea, es una dinámica global que va básicamente desde el fin del siglo XVIII hasta las primeras décadas del siglo XIX. Después hay un periodo relativo de paz entre potencias y después hay un nuevo periodo. Si vemos el periodo Primera Guerra Mundial, la crisis del XXIX, la Segunda Guerra Mundial, hay un periodo de conflictos hasta que de vuelta se vuelve a ordenar todo. A la salida de la Segunda Guerra Mundial se ordenó todo entre las cinco potencias que mencionamos, son las cinco principales potencias desde el punto de vista militar, sin duda, allá ha pasado 70 años de la Segunda Guerra Mundial, siguen sin más a cinco y esto puede durar dos, tres décadas, o sea, a China, que es el gran líder del bloque desafiante, más que Rusia, a China ahora no le conviene, los analistas coinciden que ahora no le conviene, le conviene esperar 20 años más de repente. En algún momento va a confrontar con Estados Unidos, sea por Taiwán, sea por el mar del sur de China, sea por Asia Central, con Estados Unidos y las potencias occidentales. Claro, claro. Me perdí en el razonamiento que me parecía muy interesante, no, 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 de por qué ese cambio o ese regreso a lo bélico como una opción. Porque la regla de juego, porque las potencias, en este caso Estados Unidos, que ponen la regla de juego en el sistema internacional desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y que se ve beneficiado por esa capacidad de poner la regla de juego, decir, acá se puede hacer la guerra, acá no, bueno, se acabó el mundo colonial, todos los países están en Naciones Unidas y pueden votar, bueno, el comercio del mundo ya no se hace más en torno al oro, se hace en torno al dólar, las potencias que ponen la regla de juego y se ve beneficiada por esa regla de juego, aparece una potencia desafiante como pudo haber sido la Unión Soviética, como pudo haber sido la Alemania en el periodo de las Guerras Mundiales, como pudo haber sido el propio Estados Unidos a finales del siglo XIX para el Reino Unido, aparece una potencia desafiante que dice, no, la regla de juego que vos ponés ya no ocurre más para mí, porque me favorecen a vos y a mí me perjudican. En este caso es China. En este caso es China. Y que aparte busca ser la mayor potencia del mundo, económica. Claro. Y que ahí tiene esa competencia con Estados Unidos directamente. Y que empieza a disputar el regla de juego, el 5G o yo qué sé. Pero China no está logrando en realidad adaptarse al mundo diseñado, digamos, simplificándolo con la regla de Estados Unidos, con ese sistema híbrido que tiene. Pero en cierto punto va a empezar a querer adaptar el mundo a sus reglas. Y la historia de China ha demostrado que se toman su tiempo para eso, ¿no? Como decíamos, lo van haciendo aparte de manera un poquito quizás no tan notoria o más por abajo, con mayor discreción hasta el momento de la confrontación real, ¿no? Eso ha sido históricamente como se ha manejado. Sí, de China no me anillo hablar mucho, ¿no? Pero sí, se dice como que China cada vez es más confusionista y menos socialista, ¿no? La China actual y creo que ahí está implícita esta cuestión que traes de los tiempos, ¿no? Pero sí, estamos hablando de los próximos 20, 30 años, como que podemos tener esta, podemos esperar esto, ¿no? Que cada vez haya más conflictos. ¿Y la zona de tensión en el Ártico estaría vinculada a la explotación de recursos? Bueno, estaría vinculada a la explotación del gas, estaría vinculada a la posibilidad también con el derretimiento de que haya rutas comerciales en el Ártico que abaraten mucho y que por fin Rusia tenga una posibilidad de salida. Y está también vinculada que es el punto en el cual hay más cercanía entre Estados Unidos y Rusia que son las principales potencias nucleares para amenazarse una u otra con misiles intercontinentales. ¿No? Qué lindo todo. Está bastante, cada vez más complicado. La última, ¿qué papel juega o qué tan débil es el gobierno ucraniano en estas situaciones? El presidente Zelensky y el poco quizás peso que tiene para incidir en la negociación diplomática. Tú decías bien, Ucrania no es un país que ha tenido una democracia histórica, extensa o que le ha permitido una posición de mayor presión, pero actualmente el papel del presidente se lo nota bastante débil desde el relacionamiento que tenía con Trump y todo el escándalo con Trump en su momento por el impeachment y la investigación al hijo de Biden y demás, pero desde entonces como que no, ha sido notoriamente un líder con poco peso, ¿no? Sí. ¿Eso influye ahora o igual sería lo mismo si la figura fuera otra? No, por supuesto que influye, o sea, es una persona con poco recorrido en la política, Que aparte era un actor, o sea, no venía del mundo político, ¿no? Claro, sí. Eso influye sin duda, digamos, no juega con las mejores cartas, el hombre también hay que decirlo. Capaz que Putin también se aprovecha un poco de eso, ¿no? Pero influye, influye, sin duda influye el recorrido y, pero también creo que ha tenido alguna capacidad, ¿no? Por ejemplo, obviamente su principal aliado en este momento es Estados Unidos y las potencias occidentales, pero ahí yo, bueno, paren de decir que estamos, las invasiones es inminentes, se nos están yendo todos los capitales, pero él mismo lo dijo el lunes, ¿no? Que el 16 nos están informando que se va a invadir y convocó un día de unidad nacional, o sea, también en el sentido es como que ya muestra una resignación, me parece, ¿no? Sí, puede ser, puede ser, no lo he pensado, pero hay algo de eso. Pero no sé, me da como la sensación de que la debilidad del gobierno ucraniano no lo favorece, claramente, ¿no? En toda esta situación. No, 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 pero bueno, en algún momento ha tenido la capacidad de no decir amén a todo lo que dicen sus socios principales, que yo creo que eso por lo menos yo se lo reconocería, pero sí, no, sin duda, no es lo mejor llegar a un conflicto con estos, con un político sin tanto recorrido y sí, y bueno. Y enfrentarse a uno como Putin, ¿no? Claro. Bueno, Diego Hernández Nilsson, muchas gracias por acompañarnos, o sea, un placer, muy interesante la charla. Muchas gracias a ustedes. Que pasen bien, chau, chau. Bueno amigos, vamos a actualizar.